y hola a todos gente youtube como la estan pasando el dia de hoy espero que la esten pasando bastante bien hoy les traigo una nueva serie de minecraft a ver si no me acuerdo a ver ah si bien no lo comparti entonces estamos perfecto tenemos una nueva, uy dios vamos a empezar porque hay un pequeño fashion props asi que me hace bastante pesado el programa, se me ha marcado como raro, bueno no pasa nada hoy empezamos una nueva serie de minecraft skyblock 2.1 si no me acuerdo que es esto y a ver que pasa, que mas, arranque mal cierto perdon estoy preocupado por el frag, se esta marcando algo raro y esto que no arranca es otro tema a ver bien perfecto, muy bien hoy empezamos una nueva serie de minecraft skyblock como ven aca, a ver esperen que me falta algo esta perfecto, bueno empezamos una nueva serie de skyblock como ven tengo activado el mod o el coso este de shatters que esta muy bueno no creo que va a durar para siempre por decirte asi a lo largo de toda la serie este mod pero quiero probarlo a ver que tal sale con un coso, con una serie a ver si ve que pasa eso si, quiero bajarlo un poco, perfecto bueno empezamos con este, lo tengo bastante reducido a la maquina es muy pesado para mi este juego pero hay que empezar rapido porque en minecraft yo cada vez que empiezo el jueguito prefiero hacerlo todo rapido antes de que estar asi esperando un buen rato a ver esto de skyblock yo soy bastante nuevo para esto asi que voy a vamos a empezar todo junto a aprender como se juega este maldito juego este modo de juego, lo he jugado si he hecho ya algo también pero por un extraño razon del minecraft quise hacer un backup ese me terminó eliminando toda la partida anterior de minecraft tengo unos cuantos videos subidos digo grabados al pedo que estaba yo una super batalla épica contra un ender que me gustaría subir pero como se dice acá el tema es tratar de que ningún maldito bloque de tierra caiga ya que se hace sería muy complicado esta creo que es la parte mas importante de skyblock ya que ahora vamos a ver la parte mas preocupante si puedo decirse mejor uy dios bueno ah sacamos ok nada mas que esto me dan ah claro yo dejo la versión 1.1 se que me cambiaron todo el lugar que raro por que no estará mandas a ver lo loco este con sus ideas bueno esto primero quiero hacer otra cosa yo no pero necesito primero hacer esto ok vamos a tener que expandir como que se hizo mas luz ok vamos a expandir un poco mas el terreno este para que ya sabemos tenemos que ocultar las las semillas del árbol esta no se como se llama en realidad yo le digo semillas del árbol por que porque son semillas del árbol se plantan y se crece el árbol osea que más puede tener ok ahora venimos un poco mas aca no me digas que tengo la ver no no la tengo como ven el efecto del sol es alucinante hay un efecto mayor pero no se porque a mi no me funciona deberia haber como un un como cuando uno apunta con con una cámara al sol asi deberia estar pasando como si fuera un reflejo algo asi algo ahi no aparece es sumamente raro no se si hay algo curioso que hay algo blanco por que es el raci? muy raro el texture pack en realidad yo estoy haciendo el modo normal del texture pack no se si tengo que postar otro uy que bueno que esta el efecto del sol miren uno se pone a la sombra un rato y cuando sale de la sombra no asi no 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 me acuerdo yo me acuerdo que salia de una cueva y empezaba a haber iluminacion fuertisimo ahora vamos que hago? que hago? la acabaste la acabaste ok vamos a hacer uno aca uno aca bien primer paso hecho uno aca uno aca uno aca y uno aca el la construccion simple de un maldito ص c ok ponlo este aca este aca este aca yo le puse bueno lo le voy a puesto aca me esta quedando a 10 me esta quedando a poco ok 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 Acá ponemos uno acá, acá ponemos uno acá Acá rompemos este Y creo que ya estaría bien Esperamos que sí A ver, vamos a probarlo Ok, pongamos esto acá Y ahora pongamos Vamos a poner Ok Vamos a darle Qué mierda ¡Perfecto! Pensaba que se había roto algo, digo, qué mierda Cierto, que tengo el Sonic Adder Ok, la nube me hizo sombra Miren lo bueno que está el efecto de agua del Sonic Adder Este, el mod este de coso Rara vez, que a veces tiene diferentes colores Así que capaz que a veces crashee algo y empieza a dar problemas Pero esto me gusta más que ser transparente Como lo ven, como en realidad Y hay una versión que hace rato estuve jugando y me pareció como que si fuera azul Pero no me gustaba como sería azul así que lo traté de mejorar Y logré hacer este resultado final Que es transparente Ok, volvemos Tenemos que hacer madera para picar este El, como se dice, la piedra A ver, ponemos una acá No, acá Ponemos esto acá Hacemos esto acá Obviamente Bien, bien Bien, sí Ponemos esto acá Esta va a ser la De auxilio Porque cada vez que moramos Bien Vamos a sacar tres únicamente Después volvemos al tema Y me gustaría hacer de esta parte Un súper Así paso rápido Para que no se haga muy pesado el video Porque cierto es que una piedra A una persona Continuamente picando a una piedra No es para nada divertido No me ven en Skyblock Así que Muchachos De ahora en más ¡Modo rápido! Vamos Mentalmente me están escuchando un boost No lo puedo cancelar Pero bueno No hay otra opción No escuchan No escuchan No escuchan No escuchan Bien Bien, bien, bien Que se cae todo bien Vamos a nada Me ha quedado Agarro todo menos menos los bloquetos Vamos Uy Vamos a ver Ok Uy Uy Me voy bien No Uy Bien Bien Seguimos picando Hasta la tendida que tenemos que hacer 64 bloques Debo que me estén escuchando Lo estoy mencionando Pero yo lo hablo Por favor ya Si te viene la suerte de escucharme Y dice nada No importa No importa Ok Seguimos picando Seguimos picando Y no para nada Se cambie Un cuadro menos Una puta que lo parió Ok Seguimos picando Seguimos picando Seguimos picando Muchacho Ok 64 bloques 64 bloques No llegamos nunca más Voy a poner crómetro Así que bueno Este video va a ser súper largo Primero quiero hacer el video súper largo Dudo Dudo Mucha luz Pero yo voy a mencionar No hay Pero repito No importa Llega Gracias Luz Ok Se está haciendo de noche No hay ni señal mala Ni señal buena Así que vamos a picar Vamos a este lado Que vamos a darse Tanta bolterita Pique 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 Llegando a los Me encanta el detalle de agua Miren lo que es Súper inquieto Ok Tenemos 64 Muchachos Ahora sí Ahora se volvió Todo normal Ok Veamos Bueno Se está haciendo noche Tenemos que rellenar Todo esto Así que vamos a tener Un buen proceso De concentración Ahora Porque yo lo veo Sumamente importante A la recolección De tierra Porque es lo más Básicamente importante Le quiero comentar A lo súper cómico Que me ha pasado Miren como se mueven Esas hojas Bueno Le he pasado lo mismo Al cubo Al bloque Como se dice Al Al Ay mal Se volvió Todo más gris Violeta Violeta ¿Por qué se ve violeta Muchachos? Mira What the fuck What the fuck Man ¿Cómo se ve violeta? Violeta ¿Por qué se ve violeta? No tengo Mi dinero ¿Por qué tan violeta y blanco y negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve blanco y negro Muchacho Se ve blanco y negro No voy a suicidar Oh dios ¿Por qué se ve violeta y blanco y negro? Súper raro Muy extraño muchacho ¿Qué pasa? Bueno vamos Tenemos acá que mierda Es que es cierto En este juego Pierde un poquito de color Ya sé que después Que la vida real Se ve así ¿No? Pero En un juego Que siempre lo fisticio Es lo que se ve Mejor yo creo Porque si uno pone No sé Yo creo que No sé No sé No sé Para mí Esto debería ser un poco más Real Real sería mejor Pero a lo mejor no A lo mejor estoy equivocado yo Un poco más de color Sería más lindo Ay Está tomando color Qué raro Está tomando un poquito más de color No sé Sería que esté loco No entiendo Pero Estoy viendo con un poco más de color Las cosas ahora Bien Acá está más Ok Veamos Vamos a hacer Un simple Oh no sabía eso ¿Qué será? Sabía que si vos mantenías apretado Será en una versión de Minecraft A lo mejor Si vos mantenías apretado El botón va corriendo así Parece que se va poniendo todo Así que no sabía eso Veamos Tenemos que hacer Carbón Tengo que hacer carbón Estoy en el horno ¿No? ¿Algo sorprendente? Vamos a seguir Porque la música a mí Aunque pareja raro Me encanta la música Así que seguimos A ver Pero lo más raro Que tengo pocos Staps de cosa Esa mierda Bueno no sé qué pasó acá Algo raro Bueno Bueno seguimos picando Hasta que se rompa el pico Qué mierda Ya que esto suele ser Muy complicado Porque tengo que Encontrar un montón De cosas raras Además Ahora que pienso ¿Cómo voy a hacer el agua infinita? No puedo hacer el agua infinita Si no tengo agua Dos bloques de agua Loco Curioso ¿no? Uy ¿Qué pasó? Cuidado Tenemos que Reemplazar Ahora las cosas Para que No puedo no Vale Y Lo que va a hacer Especial este